¡Venga! 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 Voy a ver ti Con otro amor a ti Sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos juramentos Morir de té teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Es mi sonrita donde escondro el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Que de celo Yo me estoy muriendo Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, su cena, cándele Oye, venga, 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 venga Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Hipocreción Venga, 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 venga Morir de té teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Oh, que río Es mi sonrita donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celo Yo me estoy muriendo Muchísimas gracias Aldo Y los pasteles verdes Señores, señores Muy buenas noches